¡Suscríbete al canal! Te quiero, ¿sabes? Pues eso está muy bien. Si no te quisiera, me iría, sin llevarme nada, a empezar de cero. ¿Estás bien, Peter? Consígueme una ama. La dirección que quieres. ¿Puedes reservarme un buen milán? ¡Muy bien, señor! ¿Cómo estás, güero? Disculpe. Eso es la defensa india de la dama, ¿verdad? Sí, exacto. Peter. Raid, otro loco del ajedrez. Una novia que conocí aquí cuando hice mis pinitos en el mundo de la moda. Es la única mujer a la que podría amar. ¿Qué es peor? ¿Que la persona que quieres sea otra persona con otro hombre o que sea la misma? Por favor, déjalo, por favor, papá. Estoy tan cabreado que la estrangularía. Raquel, mate. ¿Cómo te atreves? Papá, lo que haces no está bien. ¡Y estás perdiendo el norte! ¿Cómo llegaste a saber de mí? Había una carpeta en su portátil. ¿Leíste mis emails? Ya has tenido tu venganza, ¿no? Estoy seguro. ¿Sabes qué? Me amaba de verdad. Me amaba de verdad.